Moroches está buscando el wafer más provocativo e irresistible de todos. Siguiente. ¿Cuál es mi cámara? ¿Está viendo el maquillaje? Ok, bueno, quiero mandarle saludos a mi mami, a mi... ¡Ay, ay, ay! ¡Lo juro! ¡Soy un wafer! ¡Tenemos la oportunidad! Lo buscamos, no lo encontramos, así que lo hicimos. Nuevo wafer Morochas. Porque un sabor como el de Morochas no se lo merece cualquiera. Nuevo wafer Morochas. Hecho para provocar.